El dios Kukulcán de los mayas descendió por las escalinatas del castillo de Chichen Itza y así el equinoccio de primavera marcó la llegada de la nueva estación y la bendición de la tierra que los mayas esperaban para iniciar la siembra. Aunque tímido, desde el lunes Kukulcán se ha dejado ver en el castillo, donde cada equinoccio de primavera y otoño se observa este fenómeno arqueoastronómico. Se trata de juego de luz y sombra que simula el momento en que una serpiente baja por las escaleras hasta tocar con su cabeza el pie de la pirámide. Es un periodo de entre 30 a 40 minutos en que se hace el reflejo total de los cuerpos del castillo sobre la parte de la alfarda oeste de la escalinata del castillo. La icónica Chichen Itza es una de las siete maravillas del mundo moderno y este fenómeno conocido como el descenso de Kukulcán puede observarse días previos y días después del cambio de estación. Como cada año, el turismo acude a la ciudad maya de Chichen Itza a contemplar el descenso de la serpiente emplumada. Yo creo que ellos pueden haber predecido todo esto, no creo que hayan predecido, sino que hayan investigado viendo las estrellas, viendo información de la naturaleza, poder predecir información tan precisa como cuándo es el mejor tiempo para poder cosechar y que hasta el día de hoy se pueda seguir utilizando a la de los avanzados y los estudiosos que eran los mayas. Las zonas arqueológicas de Sivichaltún y Mayapán, donde también se observan fenómenos arqueoastronómicos, esta vez se mantuvieron cerradas al público debido a conflictos con ejidatarios de la zona. Con uno, Katia Espinosa.